Teníamos las narices a tan poca distancia que pensé que tan solo con un leve movimiento podríamos rozarlas Pero lo más impresionante eran sus ojos, mis ojos, los suyos, mis ojos en los de él Sus ojos, sus ojos tenían mi cara adentro Te quiero, me dijo y luego me dio un beso Me arrosó los labios y recuerdo que lo único que sentí Fue un cosquillo en la panza